Minuto final, señores, minuto final. Vamos, dórense, dórense. Cuando quiero que este aceite queme, no quema. Y cuando no quiero que queme, hierve y se quema todo. Por el amor de Dios, ponte de acuerdo, aceite. En este momento te quiero bien caliente, como estoy yo, bien caliente. ¡Vamos, con fe! 10, 9, 8, 7, no te quemes, Mónica. ¿Tengo qué? 6, 5, 4, 3, ¿qué te falta? Nada. 2, 1. Eso me pasa por sensible. 1, manos atrás, señores, manos atrás. Terminé, terminé. Ay, terminé. Ay, terminé. Ay, me quemé mis deditos. Muy bien. Parece que todos se sienten orgullosísimos de lo que han logrado. ¿Está bien, Mónica? Mónica se ha quemado para médico, creo. Paramédico, paramédico. Pero mis deditos se han quemado. Bueno, ya está. La cosa es que presenté 6 tequeños como quería el jurado. Ahí está, con su crema de rocó Tomás. Ok, mientras que nuestros paramédicos atienden a Mónica, que esperemos que esté bien, vamos a empezar. Ya me comí uno. Ah, ya te lo comiste. Sí, pero esa es que es una obra de arte. ¡Por Dios! Presence usted. El nacimiento del tequeño abierto. Siempre es bueno un tequeño quemado, así es que espero que les haya gustado mucho, porque a mí me ha encantado. Mónica, espero que estés bien. No te voy a pedir que pruebes para que continúes ahí con tus manitas en el agua frío. Me encantaría probarlo porque quiero saber cómo quedó. Está bien, pero lo pruebas un ratito más, que te sientas mejor. Pero sí puedes continuar, ¿verdad, Mónica? Sí, sí, sí. Segurísima. ¿Y vas a poder poner huellas dactilares? Quizás no por un tiempo, pero no importa. Muy bien, Mónica. Aparentemente parece que van a comer rico. No hay mucho riesgo acá. No hay mucho riesgo. Vamos, a ver qué tal. Ok, veamos qué pasa. Un poquito galletuda. ¿Sí? Un poquito. Ya. Oca. No es el mejor tequeño, pero se deja comer. Estamos bien, muy bien, Milen, muy bien. Yo no la siento galletuda, más bien la siento quesuda. ¿Quesuda? Quesuda. ¿Cómo sería eso? No sé si es esa expresión, pero tiene mucho queso. ¿Ah, sí? Sí. Sí, opaca un poquito el rocoto para mí. Ok. Que suda. El tequeño suda. ¿Cómo sería eso? El único tequeño que está bien de toda tu preparación, creo que lo he agarrado yo. Porque es... Bueno, no. Me retracto. No, ¿por qué? Porque sí está un poquito abierto. Pero en sabor está bien. Me encanta que sí has logrado que se derrite el queso. Gracias, Nelly. ¿Por qué no te animas a probar los demás? Te aseguro que también están deliciosos. Parece un capchi, ¿no? Como que... Le faltó galleta. Y le faltó fuerza a tu salteadito. ¿Me puedes contar cómo va la cosa? Eh, ¿cómo te explico? Por acá no va muy bien. Confío en mis compañeros. Permiso. O sea, más aceite en tu salteado. Ah, ya. Un poquito. Cuando haces estas salsas, como huancainas o copas, o este tipo de cosas, te conviene una buena carga de aceite para ayudarte a la cremosidad de la preparación. Está bueno en general, ¿no? Está cortada. No, no. Dicen que le falta cremosidad. No, no. Hubiera puesto un poquito más de relleno. Pero está bien. Bueno, ¿qué le puedo decir, señor Macías? No, en vano, fui segundo puesto. ¡Masías! Faltó derretir ligeramente el queso, pero a mí me gusta. Funciona. No cruje. ¿Cruje? No, la masa está cruda. ¿La masa está cruda? Sabe a aceite. Estoy masticando aceite. Perdón. ¿Qué sabe a aceite? Esto no es agradable. Creo que este hombre tiene un mal día hoy, ¿eh? No está rico. No sabe a rocoto. Está crudo. Está crudo. ¿Quieres servilleta, Nelly? Ya me lo voy a pasar. ¿Quieres otro? No. Santi, efectivamente está crudo. Visualmente le tenía fe, pero la masa está bien cruda. Ya tenía casi todo masticado, por eso me lo he terminado pasando, pero está súper crudo. Tenía una pintaza. Qué pena. Bueno, como diría mi amigo Kuto, la fe es lo más bonito de la vida. Gracias, Nelly. Pensándolo bien, como no es un uchucute, es una salsa para dipar, podría funcionar. Pero ya viendo tu pequeño crudo, es más por el aprendizaje, ¿no? Está bien, pero tampoco está increíble. Vamos, Santi. Si hubieras todo cocido, hubieras tenido un paquete más interesante que presentar. ¿Qué está pasando? Le ha faltado un poquito a la masa, Ale, también. También está ligeramente cruda por dentro, no como la de Santi, pero también tu fritura pudo haber sido mejor, más crocantito y que pase el pequeño de una manera agradable. Tu salsa está increíble. Ligeramente cruda. No como la tuya, porque la tuya... No, ya, tuya era plastilina. Está bueno. Un poquito más de tiempo de cocción, pero está bueno. Ya, ya, ya. Oído, chef. Faltó un poquito. Es comestible, pero no está ideal. Y viniendo de ti y viéndose así, uno espera la perfección. En general, me falta un poquito más de sazón, un poquito más de sal. Usualmente, los piqueos, las frituras, van en un bar, ¿no es cierto? Esto es un piqueo que podría ir en un bar. Y este tipo de preparaciones deberían ser bien sazonadas. Lo que buscan es que tú quieras tomar otra copa. Ya, o sea, que sea un poquito más subida de sal. Un poquito más subida de sal. Pero en general, bien. Se refieren a la salsa, por si acaso, porque al pequeño no había que hacerle nada. Me falta potencia en la salsa. Me falta una textura más untuosa que se adhiera mejor al pequeño y a la boca para disfrutar del sabor. Ya. Que tampoco tiene tanto. Cruje apenas por fuera, pero por dentro está un poco cruda y le falta un poco de sabor. Ok. Yo se lo serviría a mis familiares de todas maneras. Pero para que se vayan rápido, ¿no? ¡Oh! Bueno, al menos ya sé qué invitarte cuando vayas a mi casa. Un poquito de sal al pavo y ya estabas, pero la fritura me ha gustado. Sí, al pavo lo traté de regenerar en la sartén con un poco de agua para que suelte un poco de jugo. Eso le ha quitado el sazón que ya tenía. ¿Me le has echado agua? ¿Le echaste sal? Un poquito. Falta un poquito más. Sí, creo que me ha faltado más agresividad con la salsa. Y a la salsita también le ha faltado sal. Bueno, y así se acabaron las pruebas de los tequeños. Bueno, la verdad es que nada espectacular. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Algunas salsas buenas. Creo que lo que debemos premiar es el mejor tequeño porque la salsa es un acompañante. Es protagónico, pero si el tequeño está mal, creo que todo está mal. Estoy de acuerdo. A mí hay uno que me ha gustado y solamente uno me ha gustado lo suficiente como para darle el premio. Luego hay otros desiguales errores. Hay un único que está bien frito y también ha tenido una bonita presentación dentro de todo. Hay otro que para mí, si le hubiera dado la fritura correcta con una salsa increíble, hubiera ganado de lejos. Porque la pinta era brutal. La pinta y la salsa. La salsa es la mejor. Una gran intención, pero no llegó a la ejecución. Bueno, parece que el jurado ya deliberó. ¿Qué tal? ¿Ya estamos listos? ¿Ha sido unánime? Estamos listos, sí ha sido unánime. ¡Oh, qué bueno! Muy bien, entonces vamos a conocer quién es el ganador del primer plato. ¿Gana este primer plato de la noche? El loco Wagner. Sí, el loco Wagner. Armando Machuca. ¡Bravo! ¡Oh, guau! ¡Bravo! Ni él lo puede creer. ¡Machuca! Ni él lo puede creer. ¡Sí! No gano nada. Hace cuánto... Creo que no he ganado nada en toda esta temporada. Te has ganado un súper beneficio. ¡No había ganado nada hasta ahora! Gracias a Mastercard. ¿De beneficio de Mastercard? Así es, tienes un beneficio de Mastercard. Te voy a dar el teléfono. Ah, ya voy. Que tiene la tarjeta virtual. Cuando dé la información importante, vemos en el POS y veremos cuál es tu beneficio. Pero puedes tenerla contigo. Gracias, mis. Muy bien. Muchas gracias. No había ganado nada desde el 84. Gracias. Bien ganado, Armando. ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Entonces, ¿estamos listos para el segundo plato de la noche? ¡No! ¿Con todo? ¿No estamos? ¿Qué necesita Milen para estar listo? Tiempo. Para mañana, si quieres. Excelente. Ya, te doy la receta y la traes mañana. Cuando estés en sentencia. Me encanta esta señora. ¿Cómo me va a decir eso? Es una suavecita. Ninguna suavecita acá. Es la choradita. Milen, por si no viste ese programa, le pido a producción que coloque acá el momento en el que la señora Ceballos se atrevió a trolear a Jacomo Bocchio. ¡Pónganlo! ¡Ah! ¡Verdad! 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 ¡Ya, pero tú y yo solo teníamos olvidado! ¡Ah, no! ¡Mire, señor! Me dijo, tiene que venir un chef a evaluar esto. ¡Ah! ¡Me acuerdo! Y con el calor residual de la sartén se va a terminar de cocinar mientras termina de hacer esto de acá. ¿Seguro? 100% seguro. No sé, habría que preguntarle a un chef. Aquí está. Usted preocúpese de no fallar en el segundo plato como falló en el primer. Vamos a la Navidad, sí. ¡Qué barbaridad! Todo. Pasta cruda. Siga, con aceite, con aceite adentro. Mal emplatado. Salsa fea. La crema fea. La crema fea. Salsa insípida. Gracias. ¿Algo más? No, no, no. Bueno, ¿quieren saber el segundo plato de la noche? Creo que alguien se ha picado. Muy bien. Vamos, hay que ponernos serios. Esto es una competencia, señores. ¡Qué barbaridad! Muy bien. A ver, querido jurado, ¿cuál es el segundo plato de la noche? ¡Sí!